Bésame Bésame Y ha des tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso Pon el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y muero lento Bésame 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 Sin motivos Bésame 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 Y me quedo yo, y me quedo yo. Bésame, y ha des tiempo, sin piedad, y en silencio. Bésame, frena el tiempo, haz crecer, lo que siento. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, y beso a beso por el cielo al revés. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. Bésame, siénteme en el viento, mientras yo muero lento. Bésame, sin motivos. Y estaré, siempre contigo. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame, y beso a beso por el cielo al revés. Bésame. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame. 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 Bésame, bésame. Como si el mundo se acabara después. Bésame, y beso a beso por el cielo al revés. Bésame, sin razón, porque quiere el corazón. Bésame, y beso a beso por el cielo al revés. Bésame. Bésame, bésame así, sin compasión. Quédate en mí, sin condición. Dame tan solo un motivo. Bésame, y me quedo yo. Y me quedo yo. Y me quedo yo, y me quedo yo